El ciclo titulado Festival de Músicas del Mundo, que forma parte a su vez del programa Escenarios de Verano, registra un cambio en el programa previsto, ya que estaba anunciado el concierto de Mastreta, Vivan los Músicos, que va a ser sustituido por el dúo Flacos, que presenta así su primer disco. El ciclo Músicas del Mundo trae cada mes de agosto a la cantera del Cerro de San Antón una muestra de música internacional, étnica, folclórica o acústica, pero siempre muy original a lo largo de cuatro noches. Comienza el 30, que es martes, con Asisa Ibrahim, un tsexteto saharaui. También habrá música mediterránea y africana para acabar el viernes, día 2, con la propuesta de los hermanos Raúl y Gelu Galván, impulsores en su momento del grupo Los Galván, que ya con el nombre de Flacos han realizado este vídeo que estamos viendo para la canción Boomerang. Este nuevo proyecto llega después de una enriquecedora experiencia como acompañantes en las giras de El Pescado. Será este viernes en el escenario de la cantera del Cerro a partir de las 10 de la mañana.